Hola chicas, mi nombre es Susy, soy editora de Actitud Femme y hoy les voy a dar 5 tips para ser un súper inteligente. Cuando estamos a dieta, lo más importante es no tener en casa los alimentos que no debemos de consumir, porque esas son las tentaciones que luego nos pueden hacer pecar. El primer tip es el tip que todas conocemos, tenemos que comer antes de ir al súper, ir al súper con hambre es lo peor que pueden hacer. Haber comido algo balanceado para que no tengas antojos extraños durante tu recorrido por el súper. Antes de ir al súper mercado, come lo que normalmente comerías a lo mejor a mediodía, sopa, verduras, carne, incluso un pequeño postre, un chocolate, un dulcecito, para que cuando llegues no tengas este antojo horrible de dulce que luego te hace comprar 4 cajas de cereal o cualquier cosa por el estilo. El tip número 2 es que si tienes un antojo muy grande que llevas toda la semana esperando poder comértelo, es mejor que antes de llegar al súper, pases a la tiendita de la esquina y te compres la galletita o el chocolatito de lo que tenías ganas, en lugar de pensar, bueno, ahorita que vaya al súper mercado me lo compro. Porque cuando tienes este antojo, sobre todo de azúcar, si entras a la sección del súper mercado donde tienen en display todos los chocolates, no vas a salir con el un chocolate del que tienes antojo. El tercer tip es probablemente el tip más importante que les puedo dar, es cuando entren al súper mercado, péguense a la pared y caminen todo alrededor del súper sin pasar por los pasillos de medio. Ahí van a encontrar todo lo que ustedes necesitan para su dieta. De este lado están las verduras, las carnes, incluso el pan si quieren, pero el pan que se hace en la panadería y no el pan que está lleno de conservadores que tienen en los pasillos de medio. Si pudieran nada más pasar por, o sea, por verduras, quesos, carnes, lácteos y salir, estaría perfecto. Yo sé que tienen que entrar a comprar las cosas de la limpieza y así, pero si llegan a los pasillos cuando ya traen el carrito lleno, es mucho menos probable que se llenen de las cosas que no necesitan. El cuarto tip es llevar tu lista del supermercado y darte un permiso o dos permisos, o los que tú sientas que vas a necesitar. ¿A qué me refiero con esto? Tú en tu casa sentada vas a hacer tu lista del súper y te vas a pegar a tu lista. Pero siempre hay cosas que se te olvida poner, cosas que se te antojan ahí, o no importa qué hayas hecho antes. Entonces te puedes dar un permiso, una caja de cereal, o me voy a comprar una bolsita de galletas. Uno nada más para que no termines con el carrito lleno de cosas que no necesitas. Y el último tip que te voy a dar es no lleves tarjeta de crédito, ni tarjeta de débito, ni nada que te permita un exceso en el precio de tus artículos. Puedes calcular cuánto te vas a gastar desde que estás haciendo tu lista y no tienes permiso ni chance de gastarte nada más estando ahí porque no traes más dinero que eso. A lo mejor obviamente redondea hacia arriba por si te subió el precio de los tomates, pero no te lleves la tarjeta con la que de repente puedes terminar pagando cinco bolsas de papas o dos botes de helado. Y esos son mis cinco tips para hacer un súper inteligente. Espero que les funcionen para su dieta y que puedan comprar solo lo necesario para que no estén consumiendo calorías de más. Por favor recuerden suscribirse al canal si les gusta el video, compartirlo. Y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!